Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Estamos acá ultimando detalles, esperando que den los pisos para salir a sembrar Estamos esperando que llegue el caño de descarga todavía de la 95 Que probablemente sea en estos días ¿Qué estoy haciendo hoy? Le saqué el polarizado del tractor Estoy sacando el polarizado, ¿por qué? Porque lo vamos a hacer polarizar como la gente Ahí va Migue Vas a apreciar el aire Y miren, me encontré con que había mugre por todas las aguas Me costó un trabajo sacar la alfombra esa Es re pesada para sacarla solo Y bueno, ya que saqué todo Vamos a agarrar y limpiar ya de paso Dejar todo limpio Pero bueno, el tractor estaba polarizado del vidrio acá al costado Los chiquitos de acá abajo De adelante, de abajo Y aquel costado Y ahora bueno, vamos a contratar uno experimentado Que se dedica a polarizar camionetas y todas esas cosas Para que venga a polarizar los tractores Hoy es miércoles, supuestamente viene el viernes a la tarde Pero bueno, ya le estoy sacando el polarizado Tengo que limpiarlo, sacarlo Por ejemplo, acá me salió un pegote Esto es la unión ahí que estaba con tierra Que se estaba despegando Pero lo vamos a sacar Estoy sacando con la pistola el calor Calentándolo un poquito Y tengo que sacar el parante de la cabina acá Esto, donde apoyan todos los monitores Para darle espacio que él pueda polarizar tranquilo Porque si vamos a la realidad es bastante incómodo hacer esto Cuando yo lo polaricé Me costó muchísimo Miren acá, a ver si se nota Esta parte ahí Me escuchen la uña Como está todo arrugado El polarizado ahí Esa parte de la curva Me costó muchísimo Y bueno Me quedaron esas uñones Un montón de imperfecciones así Así que nada Nos vamos a Más que nada que quede bien Y aparte vamos a polarizar Aparte la idea es polarizar el otro El otro tractor También el otro Puma Porque Ya hace rato venía Bueno, en este se acuerdan Que la siembra de maíz Tuvimos Un problema con el aire acondicionado Se había roto una manguera Y en el otro ya tuvimos un problema Una vez Que se había roto El grifo de agua Que hacía eso Que abría o cerraba la canilla Cuando le daba más o menos frío Para Y hacía el pase de agua Trabaja similar a un vehículo Un auto El aire acondicionado este Entonces se rompió eso Y bueno Quedaba como en calefacción siempre Y bueno Entonces el que nos arregla los aires Este chico de acá De Villa Guay Nos dijo que Que polaricemos los tractores Porque Así trabajaban menos forzados Los aire acondicionados Y bueno No era fácil convencerlo a mi viejo Pero se dio cuenta ahora Porque si O sea Llevaba más mantenimiento Y siempre yo le comentaba Que en este Que estaba polarizado feo Pero El aire acondicionado Ayudaba un montón Siempre Por ejemplo Estábamos tomando los dos tractores En el mismo lote Todas las mismas condiciones climáticas Y yo llevaba el aire En un punto más bajo Que el otro tractor El otro siempre iba más A pleno el aire Así que bueno Lo convencimos Y nada Vamos a hacer eso Pero bueno Ahora voy a Sacar El de ahí Y a sacar el de acá Y Acá me doy cuenta Que cuando mi hermano Pasó el cable Y el monitor La otra vez Acá no sé Que había una goma O algo Y No tapó No tapó el agujero Por eso Entra mucha mugre Vieron que acá Tiene una tapita Ahora sé Donde es esta tapita Que por acá Hay una tapita Bueno Por acá Andaba una tapita Dando vuelta Que Me parece Que es de ahí Que yo decía ¿Donde es esa tapa? ¿Donde es pelota arriba Al rato de gente? No No lo estoy Encontrando La tapa Azúcar No sé Que es el azúcar Y esto ¿Dónde va esto? Esto no me hace falta Ahora me parece Bueno Lo voy a La voy a preparar Lo voy a sacar todo Y a limpiar Que tanto Y acá con la pistola de calor Lo que estoy haciendo Es Calentar un poco La lámina Para poderles pegarla Sale Bastante fácil Por suerte La verdad que En el camión Una vez saqué Y en el auto También saqué Y me quedó Mucho pegote En el vidrio Y acá me queda Casi nada Así que En ese sentido Bastante sencillo Sacar Le pego Una calentadita Un poquito Y ahí voy bajando Suavemente Y va saliendo lindo El vidrio No Afuera Tiene una mugre Siempre cuando pega Ese saltito Ahí queda un pegote Pero bueno No soy un experto En la materia Así que Puedes fallar Viejos Tusanos Ahí me quedo Por ejemplo Pegote Bien Ahí está Ya salió Ahora Ahora si me queda La parte más Ahora sacar el grande Ya vuelvo con ustedes Ahí ya saqué Los monitores El monitor del piloto Este Hace no sé cuánto Estoy esperando Conseguir un cable Para el micrófono Este Pero bueno Ahí quietito Está muy reseco Ya el cable Y no Me dijeron Que sacando El parante De la cabina O sacando acá Y ahí Hay una ficha Que puedo desconectar Todo Entonces saco Todo eso Eso lo voy a ver Lo voy a probar Capaz Pero no estoy seguro Capaz que tengo que sacar Un montón de cosas Vamos a ver Ya terminé de sacar El polarizado Y bueno El pegote Eso lo limpié Con thinner Y una virulana Y después le pasé El limpia vidrio Con un trapo Y quedó Así que ahora Ahora tenemos que esperar Hasta que Si todo anda bien El viernes Va a venir Este chico A polarizar Los tractores Tanto este Como el otro CASE Y bueno Cuando se pensaba Que la cosechadora Ya estaba lista Para salir a trabajar Siempre Siempre aparece Algo para hacer Migue Se puso a revisar Y encontró Que es un van Bolillero Así que está Desarmando Para cambiar Ese bolillero Y bueno Hay tiempo todavía El bolillero Ese que se ve ahí Es el de El Despajador Es el Mismo tacho Similar Que tiene Adelante del rotor La máquina Lo tiene atrás Para sacar El material Ya para Para lo que serían Los Los Desparramadores Acá está Migue Acá está Senteo Loco Metaborreta No Y bueno Este tractor Como nunca estuvo Polarizado No hace falta Limpiar Sacar el pegote Lo más complicado Siempre sacar Los pegote Los vidrios Por eso Me tomé El trabajo De aquel tractor Este ya tiene Que venir Y empezar A trabajar Nomás El chilaco Está calentando El bolicero Porque es bastante Incómodo Para Para sacarlo Ahí está El chilaco Que siempre Pregunta Por el chilaco Nada más Que el loco Me quiere cobrar Entonces Por eso No lo grabo Me cobra Me cobra El minuto De video Entonces Por eso Lo muestro Un pantallazo Para que No asume Y bueno Ahora vamos a probar De sacar El bolicero Con un Pagiador Le decimos Nosotros Por el agujero De los tornillos Ahí No más Rimos mucho El dedo Ni a quemar Los dedos Pero Y a medida De golpe Ahora le vamos a mostrar Cuando Miguel lo traiga Cómo Funciona Esto Es para probar Si no tenemos Que soldar Bolillero O algo Para poder Meter un extractor El ale Recién salió A revisar El tractor Y empezó A perder aceite De nuevo En este reactor Todito Los retenes Nuevos No sé Qué es lo que puede hacer Así que Le saqué El aceite Recién Y Bueno Mañana Lo vamos a desarmar Pero no sé Qué es lo que puede tener Empezó a perder Acá Entremedio Algo más Lo habíamos dejado Seguramente Ahora empezamos A desarmar Nuevamente Porque A ver si Quedó mal armado Un reten O se rompió Un reten Qué es lo que pasó Para ver Decí que el ale Lo sacó a probar Porque si no Lo dejábamos Guardado Y Salíamos a trabajar Y estaba roto Seguía poniendo aceite Ya desarmamos esto Y no encontramos Nada raro Lo único Sospechamos Es que Este reten Es doble labio O sea que Donde calza La parte central Gira También Sospechamos Que pierda Por ahí adentro Así que No sé Vamos a consultar Primero Porque el reten Está sanito Está todo sanito Es bastante raro El por qué Pierde aceite Ahí No sé Vamos a ver Qué es lo que Dicen Los más especializados Pero Es nuevo el reten El otro reten Bueno Pierde por este Los otros Los perdí Porque pierdo Por acá Por esta parte De la masa Así que bueno Vamos a ver Lo que dicen Los más especializados Y ahora voy a agarrar Voy a agarrar Un balde con agua Y voy a Pasarle un trapo Al tractor Para dejarlo limpio Porque está limpio Tiene Por verdadera pega Y no sé Si no le voy a poner La alfombra Porque no sé Si nos dan Los pisos Para sembrar O sale una changa Y tenemos que tener Todo listo Pero bueno Poner la alfombra Es algo mínimo Y llamé al mecánico Y me dijo Que él ha tenido Problemas con los retenes Eso Así que bueno Lo sacamos Y llamamos a reclamar Que el reten Posiblemente Era la facha Y nos van a dar Un reten nuevo Y por este lado Estoy con mi tío acá Estamos Por recuperar El acoplado volcador Que él tiene Que se le ponen Los cilindros nuevos Ahora Y bueno No coinciden las orejas Así que Le vamos a hacer Una reformita acá Y vamos a puntear Y probar A ver si coinciden Las orejas del pistón Ahora Bueno ahí quedó Ya cambiado Esto de posición Porque los pistones Estos son más angostos Y el pistón viejo Son más anchos Las orejas de los pistones Entonces por eso Es la diferencia De medida que hay Ese fierro Ahora va puesto acá Y el pistón Va calzado Por el medio Pero bueno Ya va a quedar O sea Este quedó ahí Bien guaso De este otro lado Le soltamos Unas orejas Ahí para que Para que tire O sea Lo único que hicimos Fue invertir El lado del buje Y ahí está Y ahí está el otro Pito Que va allá Donde está Está metido Sacando Ahora sí Ya este también Lo di vuelta Sí Ya lo di vuelta Así que Me había entrado La duda Si lo di vuelta No lo di vuelta Pero no Pero no Ya está Ya está De vuelta Porque esta parte La más sucia Y de este lado Está la más limpia Donde entraba El bolillero Y ahora entra De este lado Antes entraba Del otro lado Así que bueno Vamos a ver Qué es lo que sale Ahora sí Ya terminé Esto Son las once Ya once y media Debería comer Ya invertí El buje ese Lo di vuelta Y le Soldé unas cuñas Para que Para que haga De refuerzo Más que nada Al igual Que el anterior Que hice Y acá Mi padre Trajo El reter nuevo Original El otro También Era original Así que Queda armar esto Y ya Quedaría todo listo Y bueno En el acoplado También Quedaría armar eso A ver Cómo quedó Vamos a mirar Cómo quedó El otro Que reformé Si ya lo terminaron De armar Porque yo estaba Soldando eso Y Y mi tío Estaba Ahí Estaba con Con el Tractor Este quedó armado Ya Ya quedó Listo Ahí está Conectada La manguera Y bueno Falta bajarlo Después Y que quede Y bueno El otro Que di vuelta También ya está listo Así que Ya estamos Los últimos detalles Acá estamos Transbordando Las tolvas Esta estaba Con fertilizante Porque estaba De la siembra Maíz Así que Estaba vaciando ¿Por qué Estamos vaciando Esta gente? Porque nos vamos A sembrar soja Mañana Si todo anda bien Así que Por acá Voy terminando El video Gracias por Hacerme el aguante Hoy estoy Hoy estoy Laburando A pleno Checando Todo Listo Para mañana Y nos vemos En el próximo Supunto La síndrome Lo RIP Como Lo Lo Lo